El ambientalista Hasley Torniel considera que los recursos naturales del país cada día son más escasos, como consecuencia del mismo ser humano. Bueno, medio ambiente y cambio climático es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Quiero comentarte que el problema ambiental de Nicaragua es serio y casualmente estamos dejando una huella indeleble, casualmente en la destrucción de los recursos naturales. Cada vez que, digamos, suceden fenómenos, por ejemplo, naturales con excesos de lluvia, con la contaminación que hacemos los seres humanos y todo esto, entonces estamos deteriorando más nuestro sistema básicamente de vida, ¿verdad? Porque los recursos naturales del país realmente cada vez son más escasos, están siendo más deteriorados principalmente por la mano criminal del hombre. Torniel lamentó que el gobierno venga recortando el presupuesto al Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. En cuanto a que el presupuesto general de la República le quitan fondos al Marena, ¿verdad?, para el cuido de los recursos, casualmente esto es realmente nocivo porque aquí lo que se va a fomentar con esto es uno de los delitos que más se llevan a cabo por lo general constantemente, que es el corte y tráfico ilegal de madera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá ya no va a haber presupuesto para velar por los incendios forestales, aquí no va a haber presupuesto para acudir a las denuncias de los ciudadanos cuando se estén haciendo actos ilícitos contra el medio ambiente. Entonces, el problema realmente es serio para nosotros, principalmente en la protección de las fuentes de agua. Además, agregó que no siente que el gobierno vea como un tema de prioridad la conservación y preservación del medio ambiente. Bueno, para este gobierno nunca ha sido la prioridad del medio ambiente. Por ejemplo, si vos te das cuenta acá, aquí hay decretos para talar los pinares, por ejemplo, y maderas preciosas. Pero acá yo realmente no veo de que acá se esté cumpliendo lo más importante, que es la reforestación y la conservación de los bosques naturales del país. Aquí no se puede seguir viviendo de los bosques naturales, porque estos están únicamente para la conservación y para la producción de agua. Por ejemplo, la cordillera de Piltosalapa, que es en la que nosotros tenemos incidencia, es una cordillera que debe estar vedada por siempre, ¿verdad? Porque aquí hay una cantidad de leyes que están por encima totalmente a la protección de todas estas reservas y lo que resulta es que los efectos son directamente en el agua y por lo general, digamos, en la biodiversidad, que cada vez va muriendo más en este país. Noticias 12, Teresa Reyes.